Te voy a decir por qué creo que la escuela actualmente nos está perjudicando más de lo que nos está ayudando. Todo empieza porque el 10 de calificación se ha convertido en el dios y la adoración de los padres y maestros. Niños con tal de conseguir ese 10 para hacer felices a sus padres, pues empiezan a hacer trampa, acordeones e incluso hasta comprar exámenes robados. Porque nadie les enseña que más vale un 5 que sea honesto a un 10 deshonesto. Y sí, aunque muchos padres y maestros satanicen el 5, no se dan cuenta que ahí hay muchísima información para entender los gustos, las pasiones y las habilidades que tiene tu hijo. Pero no, en este sistema educativo a nadie le importan tus gustos ni tus habilidades.